¿Sientes que tu inglés no es tan fluido o natural como quisieras? No te preocupes. ¿Alguna vez sientes que estás hablando inglés pero nadie parecía entenderte? ¿O tal vez has intentado usar jerga y terminaste confundiendo a todos, incluyéndote a ti mismo? Si ese es tu miedo, entonces estás en el lugar correcto. En el video de hoy vamos a aprender 5 modismos, 5 expresiones de jerga que por lo menos vas a querer entender y 5 contracciones informales que realmente pueden transformar la forma en que hablas. Estas herramientas te van a ayudar a conectar más profundamente con los hablantes nativos. Así que toma un bolígrafo y papel o si eres un poco flojo como yo, nada más di todo en voz alta. Ya, soy Cory de AIA y arranquemos. Vamos a empezar con 5 modismos que los hablantes nativos usan todo el tiempo. El primero acá, spill the beans. Come on, spill the beans. Did you ever spill the beans? Literalmente, derramar los frijoles, pero quiere decir revelar un secreto. Te voy a dar un ejemplo, una oración de ejemplo. She accidentally spilled the beans about the surprise party. Ella reveló por accidente el secreto de la fiesta sorpresa. O, don't spill the beans about our plan. No reveles el secreto sobre nuestro plan. Okay, spill the beans. No te sonido Z al final. Beans. Come on, spill the beans. Come on, spill the beans. Did you ever spill the beans? Did you ever spill the beans? Bite the bullets. It's time to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. Literalmente, morder la bala quiere decir hacer algo difícil o desagradable que has estado evitando. Que no quieres hacer. Bite the bullets. Por ejemplo, I have to bite the bullets and go to the dentist. No me gusta ir al dentista. Tengo que hacer de tripas el corazón y ir al dentista. Bite the bullet. Nota acá, no estamos pronunciando la T por completa. No es bite-ta. Bite-ta, tu lengua acá. No es bite the bullet, más bite. Dejando tu lengua arriba. Bite the bullet. It's time to bite the bullet. It's time to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. I guess I'll have to bite the bullet. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Hit the nail, un clavo, on the head. You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Dale el clavo en la cabeza. Lo usamos para describir exactamente lo que está causando una situación o problema. ¿Ok? Oh, you hit the nail on the head with your analysis of the problem. Dice en el clavo con tu análisis del problema. Lo entendiste súper bien. Lo resumiste súper bien. You hit the nail on the head. 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 Let the cat out of the bag. startup let the cat out of the bag. Literalmente deja que el gato salga de la bolsa. ¿Ok? De nuevo, revelar un secreto. ¿Ok? decir un secreto por error he let the cat out of the bag about surprise reveló el secreto de la sorpresa ok let the cat out of the out of the vinculando ahí let the cat out of the bag kick the bucket when i kick the bucket you get everything well don't kick the bucket yet i need you dar una patada al balde literalmente quiere decir estirar la pata morirse informalmente okay a un poco humorístico to kick the buckets the old man finally kicked the bucket el viejo finalmente estiró la pata okay kick the bucket kick the bucket when i kick the bucket you get everything when i kick the bucket you get everything well don't kick the bucket yet i need you well don't kick the bucket yet i need you ahora cinco palabras de jerga y ojo va a haber gente en los comentarios core y lo debes enseñar jerga pero no te estoy diciendo que tienes que usar la jerga pero yo quiero que tú entiendas la gente por las calles ahí en eeuu canadá australia etc ok así que quiero que entiendas esas palabras tú decidas si quieres usarlas uno la primera slay es literalmente matar pero los jóvenes un poco más joven de mi generación lo usar para decir no existe es súper pero súper bien news lead that presentation existe esta presentación buenísima o también para describir que alguien se ve súper súper hermosa en algo como oh she slays that dress en ese vestido se parece como lo más hermosa que hay que so you slay that dress of course she slay of course she slay i don't you slay it in college i don't you slay it in college how about you slay it in college how about to flex i am flexing i love flexing my creative muscles to flex literalmente como flexionar un músculo pero lo usamos para decir presumir un poco ok oh oh, mira el nuevo reloj que tengo acá, okay, I'm flexing, quiero que veas las cosas nuevas, no es nuevo, pero ya, las cosas nuevas que tengo, okay, por ejemplo, hey, no need to flex, we know you're successful, no hace falta presumir, sabemos ya que tienes éxito, okay, no need to flex, nota acá tenemos a c, 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 al final, flex, flex, I am flexing, I am flexing, I love flexing my creative muscles, I love flexing my creative muscles, otra de los jóvenes, pero lo vas a escuchar muchísimo si prestas atención, lit, it was very lit, algo lit es algo iluminado, pero los jóvenes usan para decir algo es genial, okay, the party last night was lit, porque la fiesta de la noche estuvo genial, lit, lit, it was very lit, it was very lit, go to, literalmente ir a, pero lo puedes usar para decir la persona o lugar favorito de alguien, por ejemplo, pizza is my go to comfort food, la pizza es mi comida reconfortante favorita, okay, or he's my go to guy for tech advice, él es mi consejero de tecnología favorita, my go to, salty, is he salty, yeah, he was salty, salty, literalmente salado, lo usamos para describir una persona amargo, algo que, quien se enoja, acentada mucho, por algo muy pequeño, ooh, salty, okay, he's still salty about losing the game, todavía está amargado por perder el juego, or don't be so salty, it was just a joke, no te pongas tan amargado, es solo una broma, okay, salty, salty, is he salty, yeah, is he salty, yeah, he was salty, he was salty, ahora las contracciones informales, ¿quieres un truco simple para mejorar instantáneamente tu fluidez en inglés? empieza a usar las contracciones, hablantes nativos no van a usar, yo no uso, jamás puede decir, I am going to the store, voy a decir, I'm going to go to the store, okay, así que tenemos que aprenderlas, no tienes que usarlas, pero sí te ayuda a hablar más suave, más natural, okay, pero una excepción, esta primera, no recomiendo que la usas, pero vas a escuchar muchísimo, ain't, that ain't right, that ain't right, am not, is not, are not, no es, no ser, no estar, ain't, she ain't coming to the party, es 100% el inglés incorrecto, pero lo vas a escuchar muchísimo, e no va a venir a la fiesta, that ain't my problem, este no es mi problema, hay muchos hablantes nativos que igual lo usan, okay, that ain't right, 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 let me, let me tell you this, let me ask you something, let me, déjame, let me, okay, let me help you with that, este sí yo uso, hey, let me help you with that, déjame ayudarte con eso, let me know, let me know if you need anything, déjame saber si necesitas algo, let me know, let me tell you this, let me tell you this, let me ask you something, don't know, don't know, I don't know, don't know, yeah, no sé, no tengo ni idea, I don't know what to do, no sé qué hacer, I don't know what to do, He don't know where she is. Él no sabe dónde está ella. Don't know. Don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Give me. Give me a beer. Give me a cold. Y recuerda decir dame algo en inglés suena fuerte. Pero lo usamos en ciertas situaciones. Give me a minute. Dame un minuto. Can you give me some water? Me das un poco de agua. Give me a beer. Give me a beer. Give me a cold. Give me a cold. Lo vas a escuchar mucho. I'm going to... Voy a hacer algo. I'm up. I'm going to... Yo voy a ir a... I'm going to the beach. Voy a ir a la playa. Voy a ir a la playa. I'm up. I'm going to head out now. Voy a irme ahora. I'm going to make some dinner. Voy a hacer la cena. Lo vas a escuchar mucho. I'm up. I'm going to call you in a few days. I'm going to call you in a few days. I'm going to tell you this. I'm going to tell you this. ¿Cuál expresión te gustó más? Compártelo en los comentarios y cualquier otra cosa que quieres que sepa yo. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros aquí por YouTube, deberías ver uno de estos videos que hice para ti. Y si quieres avanzar tu inglés aún más rápido, deberías bajar uno de nuestros entrenamientos gratis. Y si quieres avanzar lo más rápido que se pueda, deberías juntar a uno de nuestros cursos donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para ayudarte lo más pronto posible. Mil gracias, como siempre, por compartir tu día, tu noche aquí conmigo. Hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.